Hola, en esta lección vamos a ver cómo configurar los ajustes generales de la sección de productos y la parte del inventario, lo que se refiere al stock. Para entrar a la sección de productos, vamos a WooCommerce, Ajustes y clicamos en la pestaña de productos. Yo ya estoy dentro y como veis se divide en cuatro apartados. Generales, Mostrar, Inventario y Productos Destacables. En general, lo único que hay que configurar, que es importante de verdad, son las unidades de peso y de dimensiones. En mi caso, como los productos que voy a vender en la tienda tienen un peso muy inferior al kilo, y además se venden por unidades normalmente, no se venden en cajas de varias, lo que voy a hacer es cambiar las unidades de peso a gramos. Las unidades de medida las voy a dejar en centímetros, ya depende de vuestro producto, las dimensiones que tenga. Lo podéis cambiar aquí, metros, centímetros, milímetros, pulgadas y yardas, creo que es. Para el formato de vida anglosajón. En comentarios, esta es la parte que se refiere a la sección de valoraciones de productos, que es donde los clientes dejan sus opiniones, la valoración por estrellas y demás. Tenemos cuatro opciones. Yo voy a dejar las tres que vienen por defecto marcadas y además voy a marcar la última. Bueno, aquí viene bien explicado qué hace cada una. Con lo cual no voy a entrar en más detalle. La última, lo que sí voy a hacer es enmarcarla, como digo, porque obliga a que el cliente haya comprado antes para poder dejar una valoración. Guardamos cambios. Y ahora vamos al apartado de display. Este apartado es donde se configura toda la sección de la página de tienda, que es la que muestra el catálogo de productos. El primer ajuste se refiere a qué páginas de las que tenemos creadas en nuestra instalación de WordPress, queremos que sea la página de tienda por defecto. Aquí, por ahora lo vamos a dejar como está. Aquí podéis ver todas las páginas que tenemos creadas. Y por ahora vamos a dejar por defecto la página que instala WooCommerce. Más adelante veremos cómo personalizar nuestra propia página de tienda y configurarla para que se muestre esa página por defecto y no la que instala WooCommerce. Estos dos siguientes ajustes los dejamos como están. Esto quiere decir que en la página de tienda se mostrarán los productos directamente. Aquí podéis ver otras opciones, que se muestren la categoría, la subcategoría o que se muestren ambos. Yo recomiendo dejarlo como viene. Igual aquí, si clicamos en alguna categoría de productos, que se muestren todos los productos de esa categoría. Aquí podríamos elegir otras opciones, pero como digo, yo creo que la más recomendada es la que viene por defecto. Y aquí este ajuste nos permite seleccionar el orden de por defecto en el que se van a mostrar los productos en el catálogo. Aquí cada uno puede elegir lo que quiera más conveniente. Lo que yo voy a hacer en este caso es dejar en la opción por defecto, porque normalmente cuando ya tengo el catálogo de productos añadidos, ya tengo todos los productos subidos, me gusta ordenarlos por orden, arrastrando y soltando. Y digamos un orden personalizado, no basado en ningún criterio de precio, ni de fecha de inclusión, ni nada. Sino que me gusta ordenarlos manualmente. Así que yo voy a dejar este por defecto, pero si queréis podéis elegir cualquiera de los otros. Por precio, ascendente, descendente, por calificación. Este no tiene mucho sentido porque si la tienda es nueva, no va a tener valoración en los productos. Así que se van a mostrar por fecha. Dejamos el que está. Y ahora aquí configuramos cómo queremos que se comporte el botón de añadir al carro. Esto es muy importante. La casilla de habilitar a ya que en los botones de añadir al carrito, yo recomiendo que la dejen marcada siempre. Hay casos puntuales que ya veremos más adelante en los que si es necesario desactivarlo. Pero básicamente lo que hace es que el cliente cuando le dé al botón de añadir al carro, la página no se vuelva a cargar. Y el producto se añada sin que tengas que volver a cargar cada vez que hay clic en el botón. Eso acelera mucho el proceso de compra y la velocidad de carga de la página. Y es mucho más usable. De hecho, afecta mucho a las conversiones. Esta opción yo tampoco la recomiendo. Hay casos concretos en los que sí puede ser interesante. Pero en este tipo de producto y este tipo de tienda que vamos a configurar, no tiene sentido que cada vez que cliquemos en el botón de añadir al carro, nos redirija a la página de carro. Es un poco molesto porque si quieres comprar más productos tendrás que volver hacia atrás. Con lo cual lo dejamos como está. Y ahora en la última sección, que está dedicada a las dimensiones de las imágenes de producto, lo vamos a configurar más tarde cuando instalemos la plantilla. Esto es también muy importante. Pero, como digo, depende la configuración de las especificaciones que nos indiquen la plantilla que vamos a usar. Hay plantillas que usan unas dimensiones para las fotos de los productos y hay otras plantillas que usan otras dimensiones. Con lo cual no tiene sentido configurarlo antes de instalar la plantilla. Después, cuando activemos y configuramos la plantilla, veremos cuáles son las dimensiones correctas que debemos colocar aquí. Dejamos, como digo, por defecto y guardamos cambio. Vamos a la sección de inventario. Y aquí lo que vamos a configurar es toda la gestión de la stock. Bien, como veis, ya vienen marcadas muchas opciones por defecto. La primera opción, evidentemente, es para activar la gestión. La dejamos como está. Y ahora aquí el segundo campo, yo recomiendo desactivarlo. Para ello, lo que hacemos es marcarlo, introducirlo el valor cero. Como veis aquí, indica que lo que hace es congelar el stock de productos, tantos minutos como introduzca aquí, para pedidos pendientes de pago. Y que ocurre, que cuando ese pedido, pasados esos minutos, no se ha terminado de pagar, se cancela automáticamente. Lo cual, creo que es un poco delicado y yo recomiendo en estos casos desactivarlo. El siguiente apartado se refiere a las notificaciones de stock. Y lo vamos a dejar como está, marcado por las dos opciones. La que te avisa cuando el stock es bajo y la que te notifica cuando el stock de un producto está agotado. El siguiente campo es la dirección de correo electrónico, donde queremos que envíe el aviso de stock bajo o stock agotado. Aquí os recomiendo que pongáis la misma de, digamos, del administrador de la tienda. El siguiente campo es el umbral de stock bajo. Aquí ya depende de, digamos, de la frecuencia de venta y de cada tienda. En este caso, por defecto, marcas dos productos. Es decir, que cuando algún artículo de la tienda en concreto, solo queden dos unidades para agotarse. Lo que hará WooCommerce es enviarte un aviso de stock bajo. Si tú, por ejemplo, actualizas, sueles comprar bastante volumen y con mucha frecuencia, pues quizás te convenga subir el número de umbral de stock bajo. No sé, a lo mejor marcarlo con diez productos. En este caso, yo lo voy a dejar en dos, pero ya digo, depende de cada uno. El umbral de stock agotado lo puedes dejar como está, en valor cero. La visibilidad de stock agotado también la vamos a dejar sin marcar. Porque si un artículo tiene el stock agotado en ese momento, desaparecerá del catálogo. Y puede ser conveniente a la hora de también los resultados de búsqueda, por si la página del producto ya está indesada en los buscadores. Cuando alguien acceda desde Google, por ejemplo, y vaya a la página de un producto que esté agotado, si esta opción está marcada, la página no se va a cargar, con lo cual puede que entregue un error. 404, así que lo vamos a dejar sin marcar. Y por último, el formato de visualización de stock, que sería el típico numerito que se muestra debajo del precio de cada producto, con el número de existencias que queda de cada uno. Yo solo lo activaría para cuando el stock es bajo. Es interesante esta opción, digo, porque incentiva un poco la compra por impulso, cuando ve que alguien entra a una tienda buscando un producto en concreto y el stock le indica que quedan solo dos unidades, pues como que incentiva que esa persona decida la compra más rápidamente antes de que se acabe el stock y se quede sin el producto. Con lo cual yo voy a marcar esa opción. Y vamos a guardar cambios. Y por último estaría el apartado de productos descargables, si vendes productos virtuales, música, ebooks, aplicaciones... Esto no tiene mucho misterio, se puede dejar perfectamente la configuración por defecto, así que no voy a entrar en más detalles. Guardamos cambios. Y ya estaría lista la configuración de productos y de inventario. ¡Gracias!